Hola a todas, me llamo Valentina Núñez, estudié la carrera de Bioquímica en la Universidad Católica de Valparaíso y egresé el año pasado en un grupo de investigación del Laboratorio de Bioquímica de Sistemas de esta universidad y nuestra investigación se enmarca en la Biología del Desarrollo, es decir que estudiamos procesos de embriogénesis de distintos organismos y particularmente nosotros trabajamos con insectos como modelo de estudio, porque desde siempre fui muy curiosa por qué funcionaban las cosas como funcionaban, me gustaba mucho Biología, cuando descubrí el mundo de las células quedé impactada de cómo algo tan pequeño puede estar dándoles funcionalidad a algo tan grande, desde animales, plantas, bacterias, etcétera. En mi colegio mi profesora de Biología, mi profesora de Química y mi profesora de Física siempre alentaban a seguir uno cuestionándose cosas e investigar mucho más allá de lo quizás lo que daban las clases. Si uno tenía preguntas o quería profundizar en un tema que lo hiciéramos y eso ahora se vuelve algo esencial en lo que es la ciencia. Toda la parte teórica y lo que uno investiga y lee y que también coincide tanto en clases como desde el colegio hasta ahora uno profundiza en la carrera, cuando eso coincide con los resultados de los experimentos que uno realiza es como un momento mágico y que te inspira y te motiva a seguir desarrollando experimentos. Si bien ahora trabajo en eso me gustaría seguir estudiando, en algún momento también ser profesora, explicar lo que me gusta esto que es la bioquímica. Bueno como es investigación hay que leer mucho, uno lo hace desde la parte bioinformática que es algo más computacional, experimentos, insección de huevos con tinciones con utilización de marcadores fluorescentes, microscopios, fotografía, análisis de datos, mediciones, discusiones de resultados y ver si eso va por buen camino respecto a lo que uno se plantea. Para quien quiera estudiar esto creo que es súper importante tener claro que es una carrera difícil que a veces puede ser agobiante tanto conocimiento pero de a poco uno puede desenmascarando los misterios de los organismos vivos y que al menos en la bioquímica se enfoca desde la parte más molecular hasta la parte más grande en el sistema. Que si les gusta algo, que algo les apasiona, que sigan adelante con eso, que si son curiosas, que le den riendas a esa curiosidad, que no tengan miedo en hacer preguntas porque eso es lo esencial de la ciencia y que si desean meterse a la ciencia ya sea química, biología o física, sepan que las puertas están abiertas a ustedes, que se pueden apoyar siempre sus compañeros, compañeras, hacer hartas dudas, leer por su cuenta y que quizás siempre recordar el porqué decidieron estudiar lo que estudiaron es una siempre una buena motivación para para seguir poniéndole el empeño y esos bienvenidas a las que quieran sumarse futuras compañeras científicas espero que les guste tanto como a mí todo este mundo maravilloso de la ciencia como a mí todo este mundo maravilloso de la ciencia de la ciencia reduce de haña lost Deutsche, por de la ciencia, dice que es a mis sodas que se r la ciencia del en general murió olmasa bien, lo que sea que me lo dijo, no pesgos nadie